Bienvenidos a Tokio, una ciudad de contrastes donde las tradiciones se dan la mano con la innovación. Este año el país tiene un nuevo emperador cuya residencia es el Palacio Imperial. Su sucesión marca una nueva era para Japón. Me dispongo a conocer la escena cultural de Tokio en estos tiempos de cambio. Quiero descubrir cómo ha enlazado pasado y presente y qué espera del futuro. Estos delicados grabados de madera, llenos de colores vivos y trazados perfectos, florecieron en el siglo XVII hasta el siglo XIX, una época de la historia de Japón conocida como el Período Edo. El arte de Lukiyoe formaba parte de la cultura popular y fue muy apreciado durante el Período Edo. Los grabados eran producidos por editoriales y muestran a mujeres hermosas de la época junto a elementos de la naturaleza. ¿Por qué crees que los grabados siguen interesando hoy en día? Creo que hoy en día, en la era digital, lo verdaderamente atractivo es hacer algo analógico. Aquí cada pintura se hace una a una, a mano, y eso es lo que marca la diferencia. Muchas de las escenas ilustradas en Lukiyoe todavía pueden encontrarse en la ciudad. Esta es la tienda que aparece en el grabado y sigue aquí desde hace más de tres siglos, aunque ahora es un poco más alta y ya no tiene vistas al monte Fuji. En el famoso cuadro del artista Utagawa Hiroshige, la gente que cruza el puente Shinohashi se ve atrapada en una lluvia repentina. Este es el punto exacto por el que ellos habrían caminado, aunque en nuestro caso el puente ya no es de madera y nosotros ahora tenemos más suerte con el clima. Como dato curioso, el pintor neerlandés Van Gogh estaba tan enamorado de este trabajo que reprodujo su propia copia en pintura al óleo. Aquí, en el Instituto Adashi, además de reproducir obras antiguas y conocidas, el Instituto colabora con artistas contemporáneos para crear nuevas piezas originales. A los artesanos se les enseñan las técnicas del pasado para mantener así la tradición viva durante generaciones. Cuando estudiaba en la Universidad de Bellas Artes, tuve la suerte de conocer la técnica del ukiyo-e. Me encantó esa técnica tan depurada y empleada durante generaciones. Así que así fue como empecé. Voy a conocer a uno de los artistas de esta nueva generación que usa la técnica del ukiyo-e para crear un nuevo estilo artístico. Akira Yamaguchi ha pasado la mayor parte de su vida en el barrio de Chuo, de donde él saca toda la inspiración. Hoy va a enseñarnos la zona. Así que esta es la zona que inspiró tus pinturas. Puedes ver que este barrio es diferente a otras zonas. Aquí, la modernidad de nuestros días se mezcla con los edificios antiguos. Toda esa combinación es la que me inspira para llevar a cabo mis creaciones. En los paisajes urbanos de Akira Yamaguchi, los edificios antiguos y los personajes japoneses conviven con rascacielos modernos de gran altura, con elementos de fantasía y de ciencia ficción. Yamaguchi también es conocido en el mundo del manga. Los artistas de Tokio están a la vanguardia de la escena del manga y los lugares que aparecen en sus dibujos atraen a visitantes de todo el mundo. El manga ocupa una buena parte de la cultura y arte japoneses. Hay similitudes entre el manga y el ukiyo-e. Los artistas del manga usan la misma perspectiva que en una obra de ukiyo-e para dibujar los mejores ángulos posibles que muestren la acción en cada cuadro. Me ha encantado descubrir que Tokio es en sí misma la fuente de inspiración de los artistas, ya sean de ukiyo-e o de manga. A medida que la ciudad evoluciona, continúa influenciando a una nueva generación de artistas.